¡Bienvenidos! Estoy seguro que todos se preguntan ¿Qué es Battlerite? Y yo tengo la respuesta. Battlerite es un juego de peleas en equipos muy parecido a Dota y a League of Legends, pero sin nada de lo que es todo lo que es farmear minions, lo que es jugar con las torres y destruir el núcleo. No tiene nada de eso, es solamente la pelea en equipos y es bastante divertido. Ahora mismo el juego está en acceso anticipado, tienes que pagar alrededor de 20 dólares para poder jugar el juego. Si pagas por eso, no solamente tienes acceso al juego, sino que tienes todos los personajes que van a lanzarse ahora, los que hay actualmente en el juego y los que van a lanzarse en el futuro. Y si no quieres pagar, el juego eventualmente va a ser gratis, va a lanzarse a principios de 2017, no hay una fecha estable para eso, pero el juego eventualmente va a ser gratis. Bueno, ahora lanzémonos un poco a lo que es la jugabilidad del juego. Tienes que elegir una sesión de 2 vs 2 o 3 vs 3, o si quieres practicar puedes jugar con la inteligencia artificial, pero principalmente lo que vas a hacer es jugar 2 vs 2 o 3 vs 3. Hay una selección no muy grande de héroes, los cuales puedes elegir, pero creo que a finales de octubre van a lanzar 2 campeones, héroes más. No estoy 100% seguro, pero van a actualizar el juego con mucho contenido. Este tipo de juegos es el tipo de juego que vive básicamente por la cantidad de contenido que se lanzará periódicamente para mantener a la gente interesada. Pero antes de todo voy a hablar sobre la mecánica del juego, porque es muy parecido a los juegos como League of Legends o Dota. En el sentido de que estás en esta vista, ves todo desde arriba y tienes que apuntar para poder hacer daño con tus habilidades. Ahora mismo este personaje es de rango, pero hay otros personajes que son de cuerpo a cuerpo. Puede que esta barra sea intimidante, no lo es, es bastante autoexplicatorio todo lo que hace. Por supuesto tienes que saber un poco de inglés para saber todo esto. Si eres de Latinoamérica, probablemente ya estás familiarizado con muchos de estos conceptos, pero tienes que disparar. Estos son los simples, los manquist, que puedes destruir solamente para ver cómo funcionan tus habilidades. Y el escenario es como este. Este es todo el escenario de pelea. Es también parecido a cómo funciona World of Warcraft y su PvP, en el que vas a una arena y estás luchando enfrente de todos. Tienes habilidades especiales que tienen un cooldown. Por ejemplo, este amiguito que estoy usando aquí, que hace daño de área. Si es que aprieto la Q y si aprieto la E, cerca de un enemigo puedo empujarlo. Bien lejos, solamente para que si es que alguien se acerca mucho a mi amigo aquí, puedo simplemente alejarme de él o hacer que él se aleje de mí. En todo escenario van a haber este tipo de orbes en donde tú los vas a poder recolectar y vas a poder llenar esta barrita aquí. Y esta barrita es lo que te dice si es que vas a ser capaz de lanzar tu ulti. Y si recolecto un poquito de esto y después salto para acá, puedo recolectar mi ulti y puedo hacer un daño crítico masivo en donde probablemente voy a destruir a cada uno de mis oponentes que estén enfrente mío. También cada personaje, o bueno, la mayoría de los personajes tienen una habilidad para escaparse de las situaciones que son un poco precarias para ti. Porque como el espacio de aquí, yo puedo usarlo de manera defensiva o también ofensiva. Porque cuando yo salgo al otro lado después de apretar el espacio, puedo hacer daño en área. Y no hace mucho daño en área, pero es suficiente como para poder perseguir a alguien que se está intentando escapar de mí. El juego, bueno, también tienes la habilidad de RR que puedes lanzar una barrera. Y todos los personajes son distintos. También tengo estabilidad de mucho DPS en donde hago una gran cantidad de daño. Y le agrego también a mis enemigos un poco de Ignite. De los que empiezo a quemar y hace daño en el tiempo. Y este personaje funciona de esa manera. El escenario es de esta manera. Las barritas, bueno, los círculos azules o los orbes azules te regeneran un poco de vida. También tienes tus personajes que regeneran vida. Pero básicamente el escenario es de esta manera. Ahora, si vives en Latinoamérica. Latinoamérica, lo cual si estás viendo este video probablemente eres de Latinoamérica. Como es un juego donde toda la jugabilidad requiere otras personas para jugar. Puede que a veces no encuentres a mucha gente con quien jugar. Porque aquí en Latinoamérica, al menos en mi experiencia, hay partidas en las que me he demorado unos dos minutos en poder conseguir algo de jugabilidad. Dependo mucho de otras personas y parece que el juego no es tan conocido aquí en Latinoamérica. Al menos al momento de grabar este video que es exactamente viernes 30 de septiembre. No, han habido veces donde he tenido que esperar alrededor de 3 o 4 minutos. Lo cual en otros juegos que tienen un poco más de... Bueno, quizás ese no es un problema para ti. Pero para mí, tener que esperar tanto para una partida simple es un poco molesto. Vamos a ir a un 2 vs 2. Voy a elegir este pequeño amigo. Y por suerte acabo de encontrar una partida de inmediato. El juego tiene problemas de optimización. Voy a dejar un link en la descripción del video para que puedas verlo. Está totalmente hecho por los desarrolladores. Yo tuve que arreglar un par de cosas para hacer que el juego funcionara. Así que esta es la otra personaje que básicamente me va a ayudar a conseguir victoria. Y aquí es donde entra la estrategia del juego. En cada principio de cada partida tienes que elegir una habilidad pasiva que va a poder hacer que tu personaje se desvíe un poco de lo que ya está por defecto. Y puedes simplemente especializarlo un poco más. Ahora mismo estoy luchando con alguien que es un daño cuerpo a cuerpo y alguien en área. Así que yo quiero probablemente tener algo que me deje un poco libre de las cosas peligrosas. Puedo elegir estas dos habilidades. Yo creo que lo mejor sería elegir esta habilidad de movilidad al principio de cada batalla. Simplemente porque es posible que tenga que ir y perseguir a este tipo de aquí. Y creo que él no es tan peligroso. La verdad es que no soy un experto en este juego. La verdad es que soy bastante malo. Así que si me ven perder probablemente no me echen la culpa. Ahora mismo estoy bastante preocupado porque no quiero tener un mal desempeño en el juego. Y yo creo que dependo mucho de lo que es mi compañero para poder hacer las cosas bien. Creo que todo está saliendo perfecto. Esto fue maravilloso. Bueno, yo no estoy tan alto en hilo. Soy bastante mediocre en este tipo de juegos. Pero ya murió. No tiene absolutamente ninguna salvación. Y el juego básicamente es un mejor de cinco. Y esto yo creo que es una de las ventajas del juego. Es que es sumamente rápido. Vas al tiro al otro round. Y experimentas esta gran emoción. No, no es la palabra. Esta gran adrenalina. Sí, esa es la palabra. Esta gran adrenalina por llegar al siguiente round. Y querer ganarles y crear una táctica alrededor de lo que va a hacer tu oponente. O lo que puedes hacer con tu amigo. Ahora mismo tengo el chat desactivado. Yo creo que es para mejor. Porque no quiero que me insulten aquí al frente de toda la gente. Yo creo que la prioridad es este amigo aquí. Y bueno, si llegase a llegarle a mi enemigo sería fantástico. Uy, me comí como tres bolas de fuego. Oh no. Soy asquerosamente malo. Moriste. Sí, estás muerto. Tiene un stun. La habilidad de Narya que acabo de lanzar. No. Tienes excavatoria. Ja, ja. Ese fue mi ulti. Je, je. Ok. Es bastante entretenido. Y por supuesto soy el MVP de la partida. Soy el jugador más valioso. Je, je. Es increíblemente entretenido este juego. Dos versus dos, tres versus tres. Tiene mucho dinamismo. Siempre empiezas por el lado izquierdo de la pantalla. Lo cual considero que es algo bastante interesante. Porque nunca he visto que mi personaje aparezca por el lado derecho de la pantalla. Es algo curioso. Ahora no sé si es que esto es un buen show para mostrar mi habilidad en este tipo de juegos. Creo que el amigo no quiere ayudarlo. De hecho, se quedó quieto. Creo que esto fue un poco injusto. Creo que no tiene conexión. Pero nosotros no tenemos misericordia por los que dejan el juego. Pero... Uuuuh. Qué brutal. Eso fue salvaje. Eres una bestia, Dark Feld. Siéntete famoso. Porque ahora estás en el... Podio de la victoria. Excelente. Básicamente, esto es Battle Raid. Es extremadamente entretenido. Y... Ahora mismo... Bueno, este es lo otro que quiero decir. tienes tu rango, no soy de los mejores como pueden ver estoy recién en grado 7, quizás por eso que gané la partida no soy el mejor de los jugadores pero aún así disfruto mucho el juego tiene muchas cosas tiene esa sensación que adquieres cuando haces una jugada que se ve bien y que sientes que fue tácticamente ejecutada de una manera perfecta tiene esa sensación de que me siento inteligente y soy bueno por lo que puedo apreciar el balance está en un buen lugar no me he encontrado con nada por lo menos en este rango en el que estoy jugando ahora que básicamente es de lo peor no he encontrado nada de lo que es oh este personaje es muy OP como pueden lanzarlo y que siempre me gana siempre hay una táctica o siempre hay algo que puedo hacer en la partida ahora el juego me ha dejado de funcionar se ha quedado pegado en un par de ocasiones es por eso que recomiendo que lean el link que deje en la descripción si es que quieren conseguir el juego puede que tengan problemas yo tuve muchas bajas muchas bajas en los cuadros del juego se ha quedado pegado en un par de ocasiones pero como pueden entender el juego está en acceso anticipado aún está desarrollándose y siempre van a ir agregando cosas nuevas ahora cuando vas subiendo a tu personaje de nivel en nivel tienes estos cofres que puedes abrir y estos cofres te dan cosas como avatars que son tus logos de aquí pueden darte armas monturas o trajes ahora mismo no hay mucho que elegir yo preferiría que no los abrieras voy a abrir uno de cada uno solamente para que tengas una idea de lo que puedes conseguir por ejemplo este es un duplicado y si tengo un duplicado puedo después conseguir estas pequeñas piedrecillas y después solo puedo canjear por objetos estéticos y esto una batalla la verdad es que no me importa mucho y esto es una montura que no tengo así que la voy a equipar pero las monturas tampoco son mucho de lo que puedas alardear y acá aparentemente voy a conseguir algo muy bonito la verdad es que no estoy seguro esta es la primera vez que abro uno de estos una arma común y una y un traje épico pero es básicamente no hay muchas skins no hay muchas muchos disfraces de los cuales puedes elegir básicamente esto es un color distinto al base estéticamente el juego si hay una crítica le puedo dar es que no no es muy no es muy original cada uno de estos personajes probablemente lo he visto en alguna otra parte no hay nada que me evoque una gran sensación de de personalidad de momento los personajes sean bastante genéricos es solamente mi opinión pero es básicamente como un juego los personajes son como de un juego que los vería en una aplicación en la app store en mi opinión no intentan no tienen historia por lo que puedo entender ahora mismo son básicamente este personaje del oeste pero este personaje es del norte y este personaje es del sur y este personaje del este que significa todo eso no tengo idea probablemente va a estar más desarrollado en el futuro no estoy seguro no estoy seguro ahora mismo voy a ir con el mismo personaje porque me gusta pueden ver otras cosas desarrollándose en otras en tu propia partida o puedes ver streams del juego parece que este juego en twitch tiene mucha audiencia es bastante entretenido y te recomiendo también que si eres de latinoamérica vayas a las opciones a tus regiones y actives todas estas regiones probablemente si eres de mexico vas a tener que activar la bueno estas de aquí algunas de las que son mejores para ti pero el juego lo he encontrado bastante entretenido es realmente adictivo tiene esa sensación de que tienes cuando ok voy a darle un juego más por favor solamente uno más voy a jugar un juego más tienes esa mentalidad cuando juegas battle ride y cuando tienes esa mentalidad en un juego es cuando algo se hace bastante bien las animaciones ahora mismo el internet que tengo es bueno pero el ping que tengo a los servidores también es bueno no siento mucha latencia en las partidas y eso eso siempre es algo positivo que puedes darle a este juego siendo de que esta es el bueno el sucesor espiritual de lo que es bloodline champions es la primera iteración de la compañía que está desarrollando este juego y básicamente perdieron los derechos de su juego y la compañía que lo tomó probablemente no lo cuidó demasiado bien porque ahora es como un juego casi muerto battle ride es sorprendentemente adictivo muy entretenido bueno cuando estás haciendo este tipo de comentario en vivo a veces te encuentras con este tipo de cosas donde no hay mucha gente no hay mucha gente jugando el juego por lo menos en latinoamérica lo que me he encontrado es que a veces las partidas aquí conectarme a alguien me demora tres minutos cuatro minutos cinco minutos no estoy seguro cuál es la prioridad que tienes probablemente te intentan emparejar con el que tenga un hilo o un ranking similar a ti bueno a mí y y puede que eso hace que todo se demore un poco más no estoy totalmente seguro battle ride tienes tus monedas también que puedes comprar bueno en realidad no puedes usar las monedas para nada probablemente en el futuro vas a poder canjearlas por más cofres pero ellos no están seguros aún están intentando descubrir cuál será su sistema de negocios van a cobrar por las skins van a hacer que pagues solamente por los cofres y en los cofres te van a dar las skins también puedes canjear lo que has conseguido en el juego por las pocas skins que hay pero no te lo recomiendo espera los cofres porque son bastante caros en términos de cosméticos aquí en el juego y por lo que te van dando después de cada partida por supuesto todo eso está sujeto a cambios y esto se está devorando demasiado qué mal me gustaría otra cosa que bueno también puedes ver las jugadas de otras personas mientras estás esperando solamente para para que no te aburras y veamos las jugadas entretenidas que ha hecho Forgo Row así que ahora el anime me está cargando se está protegiendo con una habilidad uuuh mató a alguien eso fue todo ok necesito ver otra ok 1 vs 2 eso no era nada épico yo pensé que iba a haber una gran comeback de todo lo que estaban haciendo está una buena jugada y todo 1 menos ok una situación de David vs Golead ahora mismo te estás protegiendo estás corriendo o por cuánto tiempo vas a correr lo llegarás a matar me imagino que sí oh no puedes ok esa jugada fue bastante buena oh aniquilación total aniquilación total esa fue una muy buena partida una muy buena jugada por estos personajes por fin una una partida después como de un 3 millones de años ahora quiero mostrar el 3 vs 3 y con esto yo creo que terminaremos el video simplemente para dejar un poco en esencia lo que es Battle Royale por si es que quieres conseguir el juego eventualmente o por si quieres jugarlo cuando se lance gratis no creo que el juego cambie mucho ok yo creo que movilidad será realmente importante en esta partida oh control quiero alejarme de este gran tanque es alguien que me puede dar muchos problemas me puede dar muchos problemas pero estos dos personajes no creo que me den muchos problemas yo debería ser el personaje el héroe que está detrás de la partida pero también tiene su capacidad como para ir y adentrarte un poco ok ya recibí daño no quería usar mi habilidad como para protegerme porque se supone que me puede bueno genial pum 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 hoy fallé todo oh no ok ok esto está saliendo muy mal ok 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 esto no ha sido mejor de mi desempeño creo que mi equipo está haciendo mucho más que yo oh he muerto he muerto hay muchas cosas que tiene que estar de las que tiene que estar pendiente pero es difícil ver que mi equipo pierda este personaje es un support y no hace tanto daño además tiene el ulti este personaje por favor oh esa fue una gran jugada creo que saqué la suerte la lotería con este equipo porque la verdad es que tuve muy mal desempeño dejé que esa viejita me hiciese mucho daño al principio de la pelea y no pude no fui lo suficientemente inteligente o rápido no tenía la habilidad en mi mente como para poder salir de todo el daño que me hicieron creo que un poco de control será suficiente solamente porque me da mucho miedo este personaje aquí en el pasado me ha hecho mucho daño ok oh gran jugada aléjate no muere oh ok excelente quede callado por tanto tiempo en esa partida es tan rápido suelen pasar tantas cosas en la partida y todo lo que me encanta es que todo todo round es distinto al anterior siempre pasa algo distinto por supuesto quiero que cada bola de fuego que lance me reduzca el cooldown de mi habilidad para escapar porque necesito ser creo que la movilidad es muy importante en este juego no tomar daño mitigar la mayor cantidad de daño que pueda es tan importante uff ok uff he fallado tantas veces oh no me quieren matar ooo nooo nooo Excelente, excelente Wow, esta fue una gran partida Creo que nunca he jugado tan bien Y debo decir que cometí muchos errores en esa partida Pero fue tan intenso En mi mente, al menos Fue extremadamente entretenido Y mira la cantidad de daño que hizo ella Yo no hice absolutamente nada En comparación Y se supone que yo tenía que ser el DPS Bueno, ahí también está el DPS Gran protección, gran equipo Grado 10, yo soy grado 7 No, creo que yo soy peor que él Bueno, BattleRite Un gran juego Quiero seguir jugándolo Si me preguntan a mí 20 dólares, ¿vale? ¿Vale la pena gastarlo en este juego? Yo diría que sí Es el tipo de juego del cual Puedes conseguir miles de horas Si es que de verdad quieres llegar a ser un maestro En BattleRite Es un gran juego Estoy muy, muy contento por las cosas Que presento ahora mismo Y simplemente estoy emocionado Porque va a traer en el futuro Muchas gracias Gracias por ver hasta el final del video De verdad lo aprecio Si tienes algo que decir Una crítica constructiva Asegúrate de dejarlo en la sección de los comentarios Si te gustó el video Dale un me gusta Si no te gustó el video Dale un no me gusta En el último video que lancé Dije algo Algo muy distinto a lo que acabo de decir ahora Pero Muchas gracias A todos Nos vemos En la próxima Amén